Música Muy buenas, ¿cómo estáis? Vengo con unas compritas que he hecho en Druñi y fueron realizadas ayer, me hacía falta reponer cositas de tema cosmética de hecho tenía muchísimas cosas metidas en la bolsa de Primor, online aquí en Pamplona no tenemos, pero no sé si os suele pasar a vosotras, a mí me pasa siempre que voy a hacer una compra online, que una vez que le doy al total para pagar me echo para atrás, digo bueno otro día, otro día, otro día lo hago me entra como remordimientos y acabo no comprando entonces, ¿qué me ha pasado? que me he quedado sin muchísimas cosas, he tenido que estar tirando de muestras y ayer tuve un ratito y me escapé a Druñi entonces he comprado una cosita de cosmética y he picado una cosita de maquillaje y os quería enseñar un poquito lo que he decidido coger para mi rutina facial de día que es sobre todo para eso y bueno, si os puedo aportar una idea o habéis probado algo, me podéis comentar que tal os ha ido pues ya intercambiamos, ¿no? un poquito bueno, lo primero que os voy a enseñar porque mucha gente, mucha gente alguna me ha dicho que le gusta mi tono de pelo, yo soy morena y bueno, os voy a enseñar el tinte porque me tenía ya la noche ya me hacía falta intento alargarlo lo máximo pero... y bueno, estoy usando últimamente este, el de Olia es el tono 11 obvio no se me queda así de rubio pero bueno, me gusta muchísimo de los que he probado de... he probado de L'Oreal y este, de L'Oreal he probado varias gamas y me quedo con este de Olia me gusta muchísimo más el tono que me deja me gusta el resultado final en el cabello veo que no me lo estrapea tanto y bueno, que el tono que uso es el 11 de Olia vale me lo compré en Primor y me dejo el tic en la cartera y espérame un momento y vengo ahora bueno, como ya os estaba diciendo el tic este de Olia en Primor y un Primor no en Druni está a 6,35 tengo una luz ahora mismo me está entrando una cosa muy rara es como una pedazo de nube que está tapando al sol pero se cuelan rayos no sé, a ver lo que sale por aquí bueno, pues este a 6,35 vale, os voy a enseñar para mí lo que más me ha costado de todo lo que he comprado me llamó muchísimo la atención me dio muchísimas ganas de probarlo y bueno, es este mirad el precio vale es este contorno de ojos de La Vera vale, este he escuchado hablar de esta marca no he tenido nada y bueno, es una marca bio vegana y bueno, tiene todos los ingredientes 100% naturales os voy a dar esta en concreto este contorno es con Q10 con coenzimas y bueno me llamó muchísimo la atención y lo he cogido su precio son 14,95 ya os lo digo y os voy a decir un poquito las cosas que lleva vale o como trabaja esta marca bueno, es 100% cosmética natural certificada con valiosos ingredientes activos de plantas biológicas 100% libre de siliconas para finas fitalatos bolitas microplásticas y aceite minerales y 100% libre de parabenos y de sustancias genéticamente manipuladas vale o sea, es un producto muy natural es recomendado para pieles muy sensibles para la gente que tenga contorno muy irritable o que use gafas lo puede usar perfectamente y bueno este en concreto es con Q10 y aquí te pone que bueno los laboratorios de investigación de la Vera han desarrollado una fórmula innovadora compuesta por varias sustancias activas que combinan la ecoenzima Q10 de origen natural y 5 poderosos ingredientes naturales que combaten el envejecimiento pues me lo he cogido me llamó muchísimo la atención ya sabéis que la cosmética natural a mi me gusta muchísimo es a lo que suelo recurrir es este botecito viene en 15 mililitros y bueno así a priori lo que he estado probando viene bien es bastante fluida se absorbe súper rápido y está absorbida me encanta el olor huele a plantas no lleva perfumes tampoco se absorbe súper rapidito y así sin haberlo probado en lo que es la ojera me parece que hidrata bastante y bueno pues me lo cogí 14,95 era su precio he estado mirando un poquito por internet ayer a la noche se encontraba más barato en otros sitios y la verdad que lo hay más caro por 17 y pico así que creo que en Druni está bastante bien de precio por lo que estaba un poco mirando en páginas web 14,95 la verdad cogí serum he cogido dos cosas de natura sibérica ya sabéis que natura sibérica las que me seguís me gustan muchísimo he probado tratamientos corporales tengo la mi crema de noche es de natura sibérica he tenido serum para los ojos para el cabello y bueno mi crema corporal mi manteca de ácido diórico la llevo usando dos años y es de natura sibérica es una marca que siempre me ha resultado buena entonces quería cogerme de velera mi intención era velera pero se me disparaban un poquito los precios y entonces me fui a por natura sibérica que bueno no me ha defraudado nunca y espero que que ahora tampoco lo haga me cogí el serum y la crema facial esta es para día y noche se puede usar para día y noche yo la voy a usar para día y bueno ahora os explico un poquito las dos son de caviar de rusia es la gama de caviar de rusia que tiene y bueno esto es un serum facial anti envejecimiento vale esta tiene un concentrado de caviar negro de ácido hialurónico y de pétidos y aminoácidos con hierbas silvestres que son muy típicas de los productos que suelen usar natura sibérica y de algas vale y luego un montón de vitaminas si está enriquecido entonces bueno me he cogido este serum es verdad que es textura gel a mi me suelen gustar como sea más fluidos más cremosos porque no te dejan esa sensación pegajosa pero este me lo he cogido pues para probarlo porque veo es que había el que más me llamó la atención el botecito es así y es como gel este tipo de suelos suelos de serum me gustan más los cremosos pero bueno lo he cogido la verdad que conde muchísimo con una gotita que te des me puedo extender bastante y ya está absorbido lo que os digo aquí en la mano me da una sensación bastante buena tenían una muestra un tester allí no me parece que sea pegajoso y parece que hidrata ahora habrá que verlo en el rostro huele muy sutil tiene un olor muy sutil no sé como a hierbas también y bueno me lo he cogido este viene 30 mililitros tengo una luz más mala para enseñaros las sombras que me he comprado me parece a mi que y su precio 13,95 me ha costado vale 13,95 vale que no son los precios del supermercado pero tampoco son cosmética muy cara igual si te vas a grandes firmas o a grandes marcas en plan Lancome o pues eso ya te te mete buenas hostias y bueno Natura Cívica yo os digo que me gusta muchísimo entonces bueno me he arriesgado voy a cogerme esto tengo la de noche que me encanta que la voy a volver a repetir con ella la Black Noid me va super bien me deja la piel super hidratada por la noche al día siguiente me la toco la cara super jugosa lo típico que se dice pero es verdad y bueno me gusta y luego he cogido esta que estos dos componentes son parecidos es caviar ruso ácido hialurónico y algas estas de algas y esas tres cosas y bueno es esta caviar de Rusia es una nutritiva y antivejecimiento vamos a hacer el bote el el frasco es igual que la que tengo de noche aunque es de diferente gama y bueno tiene textura como un poco es crema pero es como gel me parece que puede ser muy fresca para las mañanas y necesito un poco de hidratación yo tengo piel mixta pero ahora en otoño me noto zonas más secas entonces no he querido cogerme para pieles mixtas sino que he querido cogerme algo para pieles secas entonces también tenía un tester en la tienda entonces pude probar un poquito y la sensación que me dio es que no me dejaba grasa o sea que se absorbía muy bien que me hidrataba y que no me dejaba esa película grasienta que a veces me dejan las cremas para pieles secas muy suave muy suavecita lo mismo hay que probarla en el rostro sobre todo huele súper bien natura ciberica tiene unos aromas que a mí me encantan y y ya está absorbida no me noto como nada de grasa ni ni nada entonces bueno pues me la cogí ya que me cogí la de caviar el serum pues me cogí también la facial pone que es para mañana para día y noche yo para noche creo que me gustan más más vastas más con más peso las cremas así que la voy a usar para el día vale y esta es así si se ve bien vienen 30 creo ¿no? 50 50 es lo que suelen venir las cremas vale y este a su precio fue no pillé ninguna oferta en Druni otras veces que he ido a coger cosmética natural tenían bastantes ofertas y no tenían nada esta me salió por ¿dónde estáis? 14,95 no con torno de ojos perdón no 12,95 esta 12,95 y por último me he cansado bastante de las aguas micelares sobre todo en otoño y en invierno me he estado desmaquillando tengo agua micelar pero no me apetece usarla porque os digo me noto zonas más resecas y no notaba que no me estaba haciendo bien entonces me he estado desmaquillando con algo que me quedaba todavía de aceite de coco que tengo que reponerlo y me ha encantado la verdad yo lo usé una temporada lo volví a dejar y ahora lo he vuelto a retomar el aceite de coco para desmaquillarme y me encanta así que estaba bastante en duda si coger un aceite de coco para la desmaquillación ahora para esta temporada pero no tenían en druni entonces bueno pues he cogido esta leche facial limpiadora que es de Quesi pues he probado dos cositas un serum y un y un jabón facial me han gustado bastante entonces pues bueno he cogido la leche esta limpiadora esta en concreto es de almendras dulces cacao y germen de trigo y es una leche limpiadora para pieles secas y sensible vale a base de aceites nutritivos que devuelven la hidratación a la piel reservándola a la sequedad pues bueno me la he cogido vienen eh ¿cuánto vienen? 200 y bueno pone que desmaquille tiene una desmaquillación efectiva habrá que verla y bueno pone que te debes quedar en las manos y emulsionar en la cara y luego aclarar y luego si quieres quitarte el maquillaje dejar en los ojos con un algodón yo probaré así como pone aquí pero bueno yo creo que me gusta más la rutina facial de siempre con el algodoncito y demás para lo que es desmaquillar igual para lavarme la cara por las mañanas pues lo uso de esa manera con un poquito aquí en las manos y enjuagarme con ella ya os iré comentando lo que más resalte y lo que más me guste os lo comentaré en algún favorito si algo se pasa a ese lado y bueno pues nada me he cogido esta y su precio a ver dónde está 4,95 bueno pues eso 4,95 y ya me iba yo llegué a Druni y fui directamente a cosmética no me quise meter en maquillaje pero al acabar de coger las cositas pasé por las paletas porque tengo antojo tenía mucho antojo de unas paletas en tonos verdes y bueno vi esta de Sleek que Sleek tengo una paleta de ellos y además es de este mismo formato que me parece súper práctico para llevarlo a cualquier lado no ocupa nada no pesa nada y tengo una en tonos melocotones que la uso bastante la verdad no pigmenta en exceso pero a mí me gusta para el diario y entonces bueno vi esta que me pareció bastante chula porque tiene tonos desde más neutros que son los cobres varios tipos de cobre en diferentes tonalidades en rosa en dorado en más amarillito en más en marronado algún tipo de verde luego tiene toda la zona de arriba que son colores muchísimo más llamativos ¿vale? entre verdes azules malvas tiene los cobres por aquí marrones así como más rosito este más vainilla verde azules morados y un negro mate ¿vale? la única que tiene mate es la negra perdona que tengo ahí como un sub y baja me gustó porque me encantan últimamente me ha dado por las sombras metalizadas me parece que las que no sabemos no tenemos mucho arte para maquillarnos yo creo que con un poquito de vainilla que te des por todo el párpado que te hagas un poquito la cuenca con alguna sombrita marron y le metas un poquito de algún tipo de sombra metalizada yo creo que vamos que chutamos yo por lo menos es lo que hago y bueno me gustaron mucho los tonos no se puede llegar a apreciar metalizados menos el negro tiene un pelín de purpurina pero muy sutil la swatché allí me gustó mucho y bueno ahora voy a ir maquillada con llevo solo esta sombra esta de aquí por todo el ojo o sea por todo el ojo por todo el párpado de abajo y bueno os voy a hacer un swatch pasa que bueno ya sabéis las que estáis a menudo por aquí la luz no no es la mejor os voy a coger los tonos que son más llamativos los verdes que fue lo que me decidí a cogerlo no sé si llega a ver son bastante cremositas se difumina muy bien esta ya parece muy bonito es que se ve muy mal entonces con mucho que yo quiera tiene este que me encanta el Malva este me parece súper bonito también es que lo que no se nota es el metalizado que lleva pigmenta muy bien este este me encanta que es este como un bronce rosado y os voy a poner este de aquí también que es un verde dorado ay no se ve nada mira aquí y bueno me han parecido colores que le puedo dar no tenía nada ya os digo en azules en verdes no tenía nada entonces me ha parecido bastante completita para poderme hacer algún look cuando me anime y me la he cogido es la 594 de Slick de la Slick y esta me costó 9,95 y estas son las cositas que he comprado Andruni chicas ya veis me he gastado un pastizal la verdad pero bueno me hacía falta esto la verdad que me dura bastante y nada os voy a enseñar por si os gusta algo que sepáis que está en tienda como os digo siempre darnos mi opinión un poquito de las cosas o de las marcas sin tener la verdad absoluta como decimos siempre esto va por gustos os mando un beso y cuidaros mucho agur chau